Hola, bienvenidos a este partido de la Serie A. Somos Paco González y Manolo Lama. En el partido de hoy, el Émpoli. Y en el otro campo está la Fiorentina. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Presentan un 4-4-2 con Rombo, con un hombre más adelantado en el medio campo. Tenemos en la pantalla la edición inicial de la Fiorentina. Van a empezar con el 4-5-1 clásico, intentando formar un bloque en el medio campo para salir a la contra. Son Milano, será el árbitro italiano del partido. Con este ambiente típico previo de los partidos, el encuentro ya está en juego. Atención, atentos. Joaquín. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Puede aprovechar el espacio. No pinta nada mal. Sin problemas para el portero. Podría pasar. Vamos a ver dónde cae esa pelota. Envía hacia adelante para despejar. Le sale al paso para intentar robar. Hoy está la recompensa de su perseverancia. Ahí está el pase. Atención porque el balón pega en el travesaño. Y la pelota aún no ha salido, Manolo. La pelota aún no ha salido, Manolo. Puede ser la suya. Aprovecha el espacio para crear peligro. Lo intenta. Detiene con comodidad. Aleja el peligro de su portería Macarone Arrancado demasiado pronto Controla Valero Mario Suárez Macarone Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la... Una gran ocasión Bueno, bueno Paquito, casi no me lo creo Yo iba a cantar ya el gol Y mira lo que me ha pasado, Paco Qué poquito le ha faltado Manolo Y es una pena porque la jugada era de cine Para verla una y otra vez Menos el final, claro, ahí la pizia entera Controla Valero Un ataque muy bien detenido Le ha concedido espacio Directo a puerta Cuidado que sigue la jugada Saca el esférico de ahí sin contemplaciones Macarone Para ser justo hay que reconocer que el centro No era nada bueno Buena acción defensiva Anticipándose la jugada Podría sacar un centro desde la banda Y se va al palo El colegiado Pita Falti podría sacar tarjeta La comida se lanzó por la pelota Pero con demasiadas ganas No sé si hubo intención de jugar el balón o no Pero la falta es muy clara Fede de cabeza Sus compañeros le apoyan Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro Veamos qué va a hacer ahora con ese córner Casi consiguen marcar y ahí tenemos la repetición ¡Qué difícil son de oler esos centros! Ajito que busca el gol Fernández Devuelve la pelota El balón queda suelto Lo pierde Desde ahí podría incluso tirar La jugada tiene mucho peligro ¡Gol! 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 Ha marcado Abierto a la lata del partido El fútbol tiene estas cosas Paco El equipo que a priori era inferior Ha marcado Estaba jugando mejor que el rival Y ha tirado mucho más a puerta Así que tampoco me sorprende Vamos a echar otro vistazo a ese gol Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0 señoras y señores Sale a por el balón ¡Qué buen balón! ¡Gol! 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 Anota con un cabezazo de los buenos ¡Qué golazos! De los buenos no De los muy buenos Manolo Este hombre nos acaba de demostrar que tiene una cabeza privilegiada Desde luego Manolo, desde Einstein no se había visto una cosa igual A los más puristas les gustan los goles marcados con los pies Pero no se puede negar que este testarazo ha sido soberbio Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0 Joaquín Una salida muy segura del arquero Una gran ocasión, balón fácil para el portero Pascual El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2-0 Paco, me ha encantado la primera parte de este tío Muy bien, ha conseguido un tanto y como van ganando no tiene que comerse la cabeza con el que se le ha ido a la madera Damos paso a los 45 minutos restantes Vamos a ver dónde cae esa... Les pega con la cabeza Joaquín Un toque preciso para cambiar la orientación del juego Directo al área Aprovecha el espacio para crear peligro Tiene espacio para marcar ¡Qué forma de pegar el balón! Acaba con el peligro momentáneo mandando la pelota muy lejos La engancha con la cabeza ¡Y dispara! ¡Y dispara! Están intentando incrementar su ventaja ¡Qué birria de tiro! ¡Valero! ¡Valero! Maravillosa demostración de reflejo Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces Saque de banda Pascual El equipo rival se hace con la pelota Encuentra espacio Disparan directamente Como se haya equivocado al pitar ¡Ya la tenemos montada! Progresa adecuadamente como en el anuncio Progresa adecuadamente como en el anuncio Le ha concedido espacio Chuta puerta ¡Gol! 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 ¿Qué me viste de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y pumba El marcador es cada vez más contundente Joaquín En cuanto al árbitro pide Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Saltará al terreno de juego Puede aprovechar el espacio Le pega hacia puerta Oye, se la ha jugado con un disparo Casi, casi desde las nubes Ha marcado otras veces Desde posiciones similares, Manolo No ha tirado mal Cambio Vamos a aprovechar el cambio Para echar otro vistazo ¡Gol, Paco! Ahí en el área parecía mejor darle potencia Pero ha visto que había espacio Y la ha colocado Mario Suárez Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque Parece que va a haber cambio Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Prueba Fortuna! Balón fácil para el portero Sacará desde la esquina Y el portero atrapa la pelota Se interpone y presiona el balón Estamos en el 82 de partido Por tanto nos quedan 8 Encuentra espacio La puntina con Antoñito Ruiz Rozando el palo Como diría Poli Si eso va a puerta de gol No puedo creerme que haya fallado eso El portero ha tenido suerte De no tener que ir a buscar el balón Al fondo de la red Le ha concedido espacio Quiere batir al portero El portero rechaza el balón Sigue en juego Se la quita correctamente de los pies Vamos a tener dos minutos de descuento Matías Fernández Cuidado con esa bola que busca Al segundo palo Arrancado demasiado pronto El colegiado va por concluido el encuentro Solo puedo decir Paco Que ha sido un partido maravilloso Este enfrentamiento Sigue siendo uno de los más disputados En el calendario de ambos equipos Los dos han mostrado una gran determinación Pero mira Son ellos los que han sabido capitalizar mejor Sus ocasiones Sigue seg billions de argentinos Apoyoan todos juntos Se han mostrado una gran determinación Un plיףot Son ellos da Si Son Son Yo Ed